Nos vamos a San Jerónimo, ahora nos quedamos con el compacto del triunfo del porvenir sobre el club atlético Correa. Correa, la chima del de rodar. Nos quedamos con el Squeeco, hoy porvenir sobre el Lily stell Mimi Andros. ¡Gracias! 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 Si llega a lo número 7 va a llegar, ¿eh? Va a llegar, Peteta, levanta el centro de primera... ¡Cabezazo! ¡Oondra no! Cabeció mal Sosa... Era Soto, perdón, el que cabeceaba... Va largo el lateral, la buscada de Cavallini, queda la pelota a Bordón. Va Bordón, se acomoda para Pierre, la izquierda, no le puede dar bien. Le queda a Meijer ahora, la puntea ahora para Pedro de Tomás y le pega con Zupa. Desviado. Va para Salazar, no puede, Peteta, Salazar se peta dentro del área, viene Salazar, mandó al centro. Le queda la pelota a Cavallini, fascinato, 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 que sacó el panotazo arriba. Sí, ahí está. Comenzamos estos segundos, 45 minutos, entre el Porvenir y Correa. Otro continúa Meijer, ganan todo en velocidad, sigue Meijer, no se la pueden sacar, Meijer le pega el arco. Juega para atrás para Alfonso, va Alfonso, línea de fondo, levanta al centro, le queda la pelota a Kevin Meijer, le queda la pelota a Rodrigo. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Porvenir, gol del Porvenir, lo hizo Rodrigo Lobos. Sí, le apareció Rodrigo a los 19 minutos 30. El Porvenir 1, Correa 0, lo hizo Rodrigo Lobos. Lo hizo Rodrigo. ¿Qué pasa con esta? Viene el centro de Alfonso, va para Damián Gallardo, Damián va para quién, para Zaita, Zaita para Damián. Damián Gallardo le pega el arco, Paganini, Juani, te escucho, dale. Largo la pelota para Kevin Meijer, atención a correr, va Kevin, va Kevin. Está solo contra el mundo, va Kevin, entra del área, viene Kevin, 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 no se pudo acomodar. Sigue Meijer, afuera. Va para ver el remate de Meijer, no le quedaba para la pierna izquierda. No, toda la gente que estuvo trabajando, eh. Cargo el pelotazo, devuelve el colín de cabeza, le queda la vuelta a Petteta, Petteta que le pega, Largo, por arriba, por arriba, por arriba. Para Meijer, Meijer, para Damián Gallardo, atención, esta es buena. Viene Damián, la quiere filtrar para Kevin Meijer, sigue Damián Gallardo, mirá lo que hizo Damián. Corzó con locustos. Entró, puede ser la última, se va a pegar ahí, Mucio. Corzó, por arriba, por arriba. Pelotazo para Mucio que está velitado, eh. Está velitado, Mucio, lo va a encarar, es al azar. A ver qué hace Mucio. Va Mucio para un lado, para el otro, le pegó. Mandó al centro, pero muy pasado. Muy pasado, afuera, remate, cuidado, si todavía no se fue cuando Largo atraviesa la agencia final.